Quiero presentarles al Comité de Adolescencia de la Sociedad Colombiana de Pediatría, de quien hace parte la doctora Mónica Borelli, pediatra de Argentina, la doctora Ileana Curiel, pediatra de Colombia, el doctor Blair Ortiz, pediatra neurólogo de Colombia, y quien les habla, Doris Toro, pediatra de Colombia. Además, nos acompañan Verónica Vila, psicóloga también de Argentina, y Brenda Chenone, miembro de la red Codajito. Bueno, estamos organizándonos como equipo interdisciplinario dentro de la Sociedad Colombiana de Pediatría para iniciar capacitaciones, mis webinar vinculados con las problemáticas de adolescente, pero evidentemente con el tiempo de pandemia hemos retomado algunas de las actividades a través de la colaboración con la red de los jóvenes de la confederación Codajito. Sabemos que la etapa de los adolescentes necesita de una mirada especializada, capacitada, que tome los aspectos psicosociales y comunitarios de su desarrollo, y por eso nos parece tan importante generar espacios con los jóvenes para trabajar estas distintas temáticas. Y ahora quiero presentarles a nuestra primera conferencista, la doctora Ileana Curiel Arizmendi, pediatra mágister en salud pública, presidente del Comité de Adolescencia de Asociación Latinoamericana de Pediatría, al APE, miembro Comité de Adolescencia de la Sociedad Colombiana de Pediatría, asesora y consultora en políticas públicas para la salud, experta en implementación y evaluación de programas con adaptaciones en salud intercultural, enfoque diferencial de derechos y género para la infancia, niñez y adolescencia, actual directora de salud colectiva de la Secretaría de Salud Bogotá-Colombia. Bienvenida, doctora Ileana. Hola, buenos días a todos, buenas tardes a otros. Extenderles un fuerte abrazo en medio de todas estas situaciones de oportunidades en la pandemia. de la Secretaría de Salud Bogotá-Colombia. Hola, buenos días a todos. Verificamos, ¿pueden ver mi pantalla? Extenderles un fuerte abrazo en medio de todas estas situaciones de oportunidades en la pandemia. Bueno, saludarles y, pues, para dar inicio a, con todas las expectativas que tenemos en este webinar, que es un momento y una oportunidad única para nuestros adolescentes de poder saber cómo están viviendo la pandemia, queríamos iniciar con comentarles cómo es la situación de la enfermedad por el coronavirus 2019 en nuestros adolescentes y jóvenes en Colombia. Voy a enfocarme a los datos, que son datos públicos, del Instituto Nacional de Salud de Colombia. En este momento, esto es un corte al día de hoy, tenemos 84.442 casos confirmados por coronavirus, 34.939 casos recuperados y 2.811 fallecidos. 32 departamentos y distritos de Colombia tienen casos de coronavirus. Sin embargo, hablar de la población que principalmente está afectada. Estos datos, como ustedes pueden ver en el diagrama de barras, en la parte superior son los datos confirmados, 83.710 casos confirmados al día de hoy, pero quiero que nos enfoquemos en el grupo etario de 10 a 19 y de 20 a 29. Extiendo el lazo de esas edades porque en muchos países de Latinoamérica el rango de adolescencia y juventud es diferente y podemos ver que estos dos grupos aportan aproximadamente 20.000 casos y siempre se ha mencionado que es una enfermedad que afecta principalmente a población adulto mayor. Sin embargo, cuando vemos los recuperados es precisamente este grupo que responde de alguna manera más satisfactoria. Sin embargo, los fallecidos, como podemos ver, son efectivamente las personas mayores entre 60, 69 y 70 y 79. Traer estas cifras es precisamente para mencionar que nuestros adolescentes y jóvenes sí están infectándose con el SARS-CoV-2 y es importante el riesgo o la manera en que se asume el riesgo en el comportamiento de los adolescentes. Esta es la distribución de casos según edad y sexo en Bogotá. Podemos ver que el 26% de los casos corresponden a adolescentes y jóvenes. vemos que la distribución entre los sexos es prácticamente muy similar, no se menciona de una u otra manera. Sin embargo, además de los datos, es crear la conciencia que el distanciamiento social como medida para disminuir la propagación de la COVID-19 puede ser muy difícil para nuestros adolescentes, ya que ha cambiado de una u otra manera la manera en que ellos están viviendo. Pueden sentirse desconectados, por eso el nombre preciso de este webinar, en cuarentena pero no en cuarentenado, y hacer perder esas relaciones o esas redes que siempre han tenido nuestros adolescentes como son sus amigos. También algunos pueden tener que hacer frente a grandes desilusiones como cancelaciones o aplazamientos de sus graduaciones, de bailes de graduación, de temporadas deportivas, de visitas a las universidades y otras actividades que probablemente nuestros adolescentes latinoamericanos y colombianos en especial tenían planeadas para todo este tiempo, pero lo importante es que la adolescencia es el momento precisamente para desarrollar esos sentimientos de amistad, de generosidad, de desarrollar la comprensión de la naturaleza humana y el carácter. Quiero traer este grupo de adolescentes en particular y este es un momento de ellos en el que ellos nos van a hablar, pero es poder crear conciencia de este grupo de poblaciones de adolescentes, adolescentes gestantes, niños y niñas también que están invisibilizados en esta pandemia, adolescentes en condición de discapacidad, cómo estarán viviendo esos adolescentes que tienen patologías crónicas, algunos sabemos la pandemia en Latinoamérica se está comportando de manera diferente por las vulnerabilidades que tenemos estos adolescentes que pueden estar realizando actividades sexuales pagadas o que ejercían trabajos informales y está mostrando y exacerbando todos esos eventos de salud mental y la manera en que ellos de una u otra manera asumen el riesgo o poblaciones étnicas y diferenciales como los adolescentes LGTBI o adolescentes de nuestras etnias que asumen para nosotros retos que son completamente diferentes. Pero son cuatro las principales prioridades olvidadas de la pandemia con lo que quiero terminar esta presentación para dar paso a Mónica y que nos cuente las realidades de estos adolescentes y son cuatro principales. Primero, la falta de información, la desinformación o el exceso de información. Tenemos retos de adolescentes que están bajo las medidas no farmacológicas como el aislamiento o la cuarentena en el que están conectados a las redes sociales. Esto ha generado, además de preocupaciones en ellos, esas falsas noticias, el consumo de redes sociales, pero también poder hablar del bienestar de nuestros adolescentes. Ayer particularmente hubo una publicación en Colombia sobre qué está pasando con la salud mental de nuestros adolescentes y cómo están afrontando la ansiedad, la depresión, el estrés, estos cambios de vida y crear conciencia de esos adolescentes de grupos vulnerables como los adolescentes migrantes, adolescentes con responsabilidad penal que están encerrados, adolescentes indígenas embarazadas o adolescentes con habitabilidad en calle. Realmente, el cuarto son esas medidas farmacológicas que nos hacen de una u otra manera pensar cómo la estarán viviendo nuestros adolescentes. El aislamiento, la cuarentena, el distanciamiento físico, pero oportunidades que tenemos, que es la participación juvenil de ellos o poder generar algunas acciones comunitarias. Por tal razón, quise traer esta última diapositiva de una gran amiga a la que quiero mucho, Diva Moreno, en una presentación que nos hizo y era cómo involucrar a los adolescentes y jóvenes en la respuesta a la COVID-19. Yo creo que lo que abre la oportunidad de este webinar es poder comprender sus necesidades y cómo están pensando estas situaciones y cómo abordarlas. consultarles de alguna manera cómo crear estos espacios en donde ellos puedan participar, dar sus opiniones, incluir grupos adolescentes más vulnerables o que estén desfavorecidos, cómo pueden utilizar sus redes y unirse a asociaciones de adolescentes para intervenir a través de la comunicación del riesgo para un cambio social. Creo que este es un momento de grandes oportunidades en las cuales nuestros adolescentes deberían estar en el centro y no invisibilizados. Quiero terminar con esta imagen que nos muestra cómo un adolescente percibe la tecnología y creo que desde allí podemos partir para generar un cambio y una disrupción en la participación juvenil y es precisamente este espacio. Muchas gracias y le doy paso a Mónica que nos va a contar cómo están viviendo los chicos esta cuarentena y esta pandemia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Iliana. Mi nombre es Bladir Ortiz, yo hago parte del Comité de Adolescencia de la Sociedad Colombiana de Pediatría y para continuar con este webinar de cuarentena, pero no en cuarentenados, enfocado especialmente en los adolescentes, quiero presentar a la doctora Mónica Borile que nos acompaña desde Argentina, la doctora es médica pediatra y de adolescentes, es miembro del Comité de Adolescencia de la Sociedad Colombiana de Pediatría, doctora del Comité de Adolescencia de ALAPE y es expresidenta y ex vicepresidenta de la Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica, Italia y el Caribe. Entonces, Mónica, bienvenida con este tema tan interesante y que nos tiene congregados en esta mañana de sábado. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto compartir con ustedes en esta mañana muy nevada en el Bolsón, en la provincia de Río Negro. Bueno, realmente el hecho de poder compartir con el Comité de Adolescencia, tengo que agradecer especialmente a Oscar, a Julián, tener la posibilidad también de agradecerle, por supuesto, a la presidenta, a Marcela Fama, a Gloria Zucardi, por supuesto, también a Fernando que nos ayudaron con la tecnología, a los chicos y a los compañeros que tenemos hoy en el grupo. Bueno, yo voy a ver, tratar de poner la presentación, a ver si se ve. ¿Se está viendo? ¿Aún no, Mónica? ¿Aún no se está viendo? ¿Se está viendo? ¿Ahí la ven? Ya, empezó. Buenas tardes. Bueno, el agradecimiento a todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando de los mismos puntos. Para otros, buenas tardes. Y realmente, no dejar de mencionar a la Sociedad Colombiana de Pediatría, a la Confederación, al Comité de Adolescencia de ALAPE y a mi universidad, la Universidad de Chubut. Realmente en estos días, cuando charlamos con los chicos, no solamente en el grupo del comité, a ver si puedo bajar un poco la pantalla de ustedes, así veo mi power, eso es. Las cosas que nosotros sentíamos, que nos dicen permanentemente, como médica pediatra que hace también consulta, es hablar de las necesidades de los chicos, ¿no? El hecho de lo que aparece permanentemente es el transancio, esa necesidad de abrazos, la ansiedad, el encierro, la incertidumbre. Piensen ustedes si esto no les está pasando también a algunos de ustedes, acá hay chicos escuchando, chicas, pero también a nosotros como adultos. Estos malestares físicos, esta palabra nueva para nosotros, que escuchamos permanentemente como infodemia, esta cuarentena, el miedo, la rabia, el extrañar. Muchas clases en línea, mucho Zoom, y a veces se ríen cuando digo, bueno, el año pasado nosotros juntábamos millas, y ahora juntamos muchas horas de Zoom. Esto del distanciamiento, que tratamos de que sea solamente físico, porque incentivamos el tema social a través de las comunicaciones, a través de todos los medios que tienen disponibles los chicos. Esta gran tristeza, y palabras que venimos escuchando permanentemente, esto de aplanar la curva, de esperar el pico, del temor que pasa, por el tema que pasa con los seres queridos. Realmente, cuando uno habla con ellos en esto de cómo aprenden, y cómo aprendemos todos a gestionar estas emociones. Y realmente, en los primeros tiempos, cuando apareció el tema de la pandemia, nos decían, bueno, denos una charla a ustedes que son especialistas, y yo digo, los especialistas en este momento, son los adolescentes en atravesar su primera pandemia, porque nosotros no teníamos idea de cómo se gestiona muchas veces, algunas cosas sí, pero tan prolongado, con tanto dolor para algunos, si no lo hacemos a través de la empatía, de fomentar el sueño, de fomentar el autocuidado, el soñar, pero el soñar no solamente en el sueño, de que tengan buenas horas de sueño, sino en soñar que otra realidad va a ser posible, que puedan descansar, que sean solidarios, que tengan escucha, que tengan una vida activa a pesar del aislamiento, que tengan esto del compromiso, las rutinas y los rituales. Miren ustedes esto de, lo charlamos con los padres de los más chicos, sobre todo, cómo uno los despide a la noche, y si en el ritual podemos contar lo bueno que ha pasado en el día, no solamente todo esto triste y la permanente escucha de, yo digo, el contar muertos, el contar lo que pasa en los otros países, ¿no? Si podemos tener estrategias familiares y sociales de toda la comunidad para que los chicos puedan afrontar de la mejor manera esto, que es un nuevo aprendizaje, y si podemos cuidar las relaciones interpersonales. Realmente, dentro de las cosas que nosotros venimos escuchando, es sobre todo, bueno, vamos a presentar algunos casos de los pacientes y lo que vemos, estoy cansada, dice, ni siquiera me dejan hablar tranquila con vos, esto cuando uno se conecta con ellos por vía online, no respetan mis tiempos, no se dan cuenta de que no termino con todas mis tareas, estoy agobiada por las tareas, por el Zoom, por la insistencia de que no entiendo algunas cosas, me estoy perdiendo estar con mis amigos. A este puto bicho que me devuelva mi vida, me decía el otro día una de las chicas, ya no soporto estar más en mi casa porque alguna de mis amigas la dejan salir. Realmente estos sentimientos de aislamiento, de ansiedad, de tristeza, de estar recepcionados de que alguien les ha robado la vida. Nosotros debemos decirle que no están solos, que necesitan cuidar su salud física y mental. Desde la Sociedad Colombiana de Pediatría hicimos un decálogo, que ahí lo dejamos en el link, para colaborar con los chicos y con las familias en afrontar estos temas que están vinculados en las distintas etapas que están atravesando los chicos en la pandemia. Miren ustedes, esto lo vemos a diario, el insomnio, esta dificultad para dormir o se despierta muchas veces durante la noche, están mucho más irritables, tienen una sensación de intranquilidad, una sensación de presión en el pecho, dificultades a veces para respirar, para relacionarse con los demás. Entonces, además de estar aislados por el aislamiento que tenemos que hacer, también estén aislados en sus habitaciones. La dificultad de relacionarse con las demás personas, los cambios de humor drástico, los cambios en el sueño, de alimentación, de las rutinas. Desde ya hay situaciones especiales, como las mencionó mi querida amiga Eliana, que están vinculadas con que, desgraciadamente, el COVID es muy pronto con las clases sociales, que realmente se ven poco empoderadas y poco a veces miradas y visibilizadas. En todos nuestros países, la visibilización concreta de la pobreza y de las necesidades de determinado tipo de población, que es mucha, que es mucha, ha atravesado también todos nuestros haceres y quehaceres diarios y nuestras preocupaciones. Bueno, cuando le decimos a los chicos, ponemos en palabra las emociones, emociones, porque realmente la posibilidad de darle algún tipo de libertad para que las puedan procesar. La forma de procesar las emociones son diferentes para todos. Algunos harán ejercicios, otros pintarán, otros cantarán, otros querrán compartir la tristeza con sus amigos, pero que puedan poner en palabra las emociones es fundamental, para poder saber gestionarlas, identificarlas y mostrarlas. Que realmente, para poder relacionarnos también con los demás, comprendernos a nosotros mismos y sentir que llevamos la rienda de nuestra vida. Esto lo decimos, es normal lo que pasa. Muchas veces lo que no queremos es patologizar la ansiedad y la angustia. Muchas veces los llamados vienen, está muy triste y demás. Es normal que esté triste, es normal que esté angustiado o angustiada, porque realmente lo que está atravesando es serio y no se está atravesando a todos. Realmente este dibujo lo he utilizado muchísimo y les pregunto siempre, ¿en dónde están? Realmente esto de la llamada y un nuevo virus en la China y la negación, ¿no? Esto acá no va a venir, acá no va a estar, no lo vamos a tener, pero cuando aparece es la rabia, ¿por qué no se tomaron medidas antes? ¿Por qué no se sabía de esto? Aparece el miedo de estar enfermo personalmente o que estén enfermos los padres o los abuelos. Y realmente cuando decimos que esta posibilidad de charlar con los chicos también aparece el tema de los grandes miedos, ¿no? Y si se pueden aceptarlo, que también uno puede estar triste y puede estar vulnerable. Realmente tratar de construir con ellos nuevos hábitos de confianza, es me cuido, veo la oportunidad de aprender de esta situación, ayudo a los otros, confío en que algo me está enseñando esta situación y decir que la pandemia pase y que he aprendido y soy más fuerte. Yo les digo que en esta curva van y vienen como vamos y venimos todos, ¿no? Es decir, esta impotencia que nos genera a veces y que no es tan fácil la aceptación. Realmente todos lo podemos pasar de distintas maneras, ¿sí? Porque todos somos humanos y lo podemos pasar de distintas maneras. Entonces a veces los chicos dicen, bueno, pero al otro parece que no le afecta nada y encima lo dejan salir y a mí no me dejan salir y yo no puedo ver a mi pareja y no puedo hacer las cosas como quiero. Pero, bueno, estas cosas pasan y tenemos que respetarlas y entenderlas y preguntarles cómo se sienten. Me parece que la pregunta y a veces el cuidado para la primera infancia es tan importante, pero nos olvidamos de ellos, ¿sí? Y me parece tan importante generar estos espacios de conversatorio y para volver a pensar que están ahí. Y a veces muchos de ellos son nuestros alumnos que están en las universidades y están con muchísimas dificultades para seguir con la, dar continuidad a sus estudios o aquellos realmente que quizás en forma solidaria están saliendo a colaborar en los merenderos, en apoyar a los otros chicos. Realmente cada uno lo vive como puede. Es muy común escucharles decir, no me puedo levantar de la cama, el día se me hace interminable, ya vi mil series, todo me aburre, estoy preocupada o preocupada por mi compañero que vive en un barrio más carenciado. Entonces el hecho de preguntarle qué sentís, qué pasa con él, qué necesitas, cómo lo podés ayudar. Digamos, estas cosas que parecen tan sencillas, en la vorágine del día, yo veo porque los padres están muy ocupados, porque también están muy preocupados por la subsistencia diaria, o porque realmente tienen mucho trabajo dentro de la casa, o porque hay chicos menores a los cuales generalmente se les adjudica también parte del cuidado de los adolescentes. Uno de ellos, me decía el otro día, podría hacer una lista de todos los dolores que tengo. Me despierto con tanto dolor de cabeza, mi espalda no da más, no sentís el ruido que hace mi cuello, se movía dentro, mirando lo que yo lo viera en la pantalla. Entonces, hablamos un poco de las horas frente a las pantallas, y quienes me han escuchado en otras conferencias, yo soy la que dice permanentemente, atención, no tantas horas de pantalla. Pero ahora le hemos liberado algo más del tiempo de pantallas, porque es la manera donde pueden socializar, donde se encuentran con sus amigos. Pero hablemos de lo que es la postura, hablemos de lo que son las pausas activas, lo que son tener rutinas, y hablar también de que aparecen los trastornos del sueño. Todo esto está dentro de la normalidad, a pesar de... Escuchamos que los chicos dicen, nada es igual, no quiero ni pensar lo que será volver a clases. Aquellos que empiezan en los periodos de decir, vamos a volver a clases. También hay que sostenerlos para esto, también hay que escuchar sus maneras. Uno de ellos me decía el otro día, tengo miedo hasta de que me abracen, tengo miedo de abrazar, tengo miedo del contacto con el cuerpo del otro. Y esto también hay que abordarlo en la consulta. Hay que abordar el tema de la sexualidad en cuarentena, y ver un poco qué está pasando con nuestros servicios, si realmente están llegando los anticonceptivos o no. Esto es una obligación nuestra de protegerlos, y tener en cuenta que es un derecho de los chicos y de las chicas tener información. Yo no quiero prolongarme más, porque realmente quiero decirles esto, que en inicio, si ustedes se acuerdan, cuando venían las noticias de Europa, hablaba del cuidado y del no cuidado que tenían los jóvenes y adolescentes, que parecían que fueran una bomba de tiempo, atacando a... que podían atacar a nuestros viejitos. Y realmente ni invencibles ni inmunes, ya lo ha dicho Juliana, se enferman también, pero ni invencibles ni inmunes, pero sí muy solidarios. Frente a mandatos que nosotros hemos leído y que tanto nos preocupó, de gente muy... que realmente muy escuchada, donde decía las elecciones hechas por los jóvenes pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte de otra persona. Por favor, realmente convocarlos a pensar, realmente convocarlos a pensar que en su bien, realmente que es un bien compartir con las sociedades, de ser solidarios, que tienen un rol muy importante en esta pandemia. Yo como les decía, van a encontrar mucho material, que se las comparto para los padres sobre todo, y para los chicos también, en el programa de Parentalidad Positiva. Y como siempre, les traigo ahora una imagen del cerro Piltriquitrón, donde se ve, hoy se lo mostraba a mis colegas, que se veía así nevado hoy, que realmente Piltriquitrón significa colgado en las nubes, y aquí no está colgado en las nubes, donde dice, donde haya un adolescente pujando por crecer, debe haber un adulto que ofrezca un sostén para su empuje. Y realmente, esto nos tenemos que comprometer todos, y por eso nuestra convocatoria desde el Comité de Adolescencia de la Sociedad Colombiana de Pediatría, es a la interdisciplina, al sumar miradas, y a la presencia de los jóvenes. En la bibliografía consultada van a ver algunos PDFs vinculados con lo que es participación juvenil, que desde hace muchísimos años nosotros venimos trabajando, así que bueno, ahora le doy la palabra a Verónica, pero creo que la presenta, ahí estamos. Así que mil gracias por su atención y nos seguimos escuchando. Bueno, muy bien Mónica, excelente. Como nos describías todo lo que está pasando ahorita con los adolescentes, con sus padres y todo el entorno familiar. Y para complementar este webinar yo quiero presentar a una persona que nos va a complementar mucho lo que ya se ha mencionado y nos va a hablar desde otra óptica esta situación de la cuarentena. Ella es María Verónica Vila, María Verónica es licenciada en psicología, es especialista en psicología comunitaria, docente y equipo técnico en la Unidad Académica de Salud Social y Comunitaria. de la Universidad del Chubut en Argentina. Entonces, María Verónica, te doy la bienvenida y te agradezco tu participación en el webinar del día de hoy. María Verónica, creo que no tienes activo del micrófono. Bueno, agradecerle realmente a todos, a la Sociedad Colombiana de Pediatría por brindar este espacio, especialmente a Mónica Borile por permitirme acompañar un proceso muy interesante que venimos realizando juntas. Así que bueno, ahí se ve mi pantalla. Sí, sí. Sí, se ve. Sí, bárbara. Bueno, un poco es contarles el trabajo que venimos realizando junto con la doctora Mónica Borile en la coordinación un poco de la red Joven Codajic y bueno, entre pares, ¿no? Los encuentros en tiempos de COVID-19. Un poco lo que les mostramos es algunas fotos de todos los miembros de la red Joven Codajic, ¿no? Que hoy van a estar representados por algunos de ellos. Y bueno, y un poco historizando en esta red, es un trabajo que se viene realizando hace tiempo por la doctora Borile, ¿no? De trabajo entre pares de distintos proyectos pensando en la participación juvenil, ¿no? Estos trabajos se venían realizando en espacios de formación, en universidades, pero también trabajos en congresos en donde los jóvenes eran parte de las disertaciones, ¿no? Podían comentar, podían expresar sus opiniones y había todo un trabajo previo a estos espacios. La idea era este año poder continuar con esto tanto en la formación, ¿no? Presencial como el trabajo en los congresos, pero bueno, nos vimos afectados por la situación de la pandemia. Entonces, bueno, apareció esta pregunta, ¿no? En tiempos de cuarentena, ¿qué hacemos? Y la propuesta que surgió es poder generar un espacio de encuentro virtual con jóvenes que fueran referentes de la red CODAGIC. El objetivo que nos propusimos en primera instancia que surgió de la doctora fue de escuchar las voces de los jóvenes y de los adolescentes, ¿no? Sobre las vivencias y experiencias en relación a esta situación de pandemia para, bueno, luego generar acciones. Pero, ¿por qué esto? Porque veíamos, digamos, que había justamente mucha circulación en relación a distintas disertaciones de especialistas y trayendo las palabras de ella, ¿no? En relación, digamos, a poder pensar, escuchar, ¿no? Las voces de quienes eran los protagonistas de esta situación. ¿No? Las voces de los jóvenes y de los adolescentes. Bueno, estos espacios empezaron a participar los jóvenes de la red, ¿no? De los distintos países, ¿no? De Colombia, de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, bueno, todos los que ven mencionados ahí. Los dispositivos de trabajo que fuimos implementando fueron reuniones semanales por Zoom y un grupo de WhatsApp para generar intercambios. En esto quiero decir, no referenciar justamente, digamos, este es un trabajo que surge, digamos, en continuidad con algo que ya se venía realizando. Entonces, bueno, también, digamos, hay cierta facilidad para la convocatoria porque se trabaja con jóvenes referentes de los distintos países de CODAGIC. Eso permite, ¿no?, una convocatoria en la cual, digamos, se responden los jóvenes y se puede ir generando estos espacios. Lo pensamos como espacios de encuentro que fueran con una metodología de conversatorio, de intercambio. Y, bueno, y los temas que fuimos trabajando es justamente esto, ¿no? Cómo estaban viviendo la pandemia, ¿no? Los jóvenes, los adolescentes, cuáles eran sus preocupaciones, sobre qué les interesaría conversar, qué acciones les gustaría realizar. Bueno, entendiendo, ¿no?, que todo esto lleva un tiempo, lleva un tiempo de conocerse, lleva un tiempo de amigarnos y encontrarnos también con lo que implican los encuentros virtuales, ¿no?, que es algo a lo cual no estamos acostumbrados. Pero, a pesar, digamos, de todo esto que fuimos pudiendo trabajarlo, pudimos ir conversando y pensando cuáles eran algunos de estos temas, ¿no? Y los temas que surgieron desde ellos y desde ellas fueron los consumos problemáticos, había preocupación en relación a esto, ¿no?, por distintas situaciones que venían, situaciones de embarazo adolescente, qué pasaba en este momento de pandemia, en relación también a la anticoncepción, a los acompañamientos de los embarazos, con respecto a sexualidades, ¿no?, a la salud mental, un poco lo que referenciaban, ¿no?, en relación a las situaciones de ansiedad, de angustia, ¿no?, por la cuestión del aislamiento social y preventivo obligatorio, las redes sociales, ¿no?, que por momentos también había situaciones, digamos, de que sean un modo de encuentro y por ahí otros momentos donde también era como encontrarse con un contraste, ¿no?, donde en las redes sociales parecía que todo estaba muy bien y sin embargo las realidades personales no coincidían con esto, y después también mucha preocupación en relación a la violencia y a los abusos, sobre todo en las cuestiones intrafamiliares. Bueno, con todo esto puedo empezar a decir, bueno, hablamos, conversamos, intercambiamos, pero ¿y qué? ¿Qué hacemos, no? Porque en algo, digamos, que es muy importante en este tipo de trabajos es, digamos, poder concretar acciones. Entonces las propuestas de acciones que surgieron fueron charlas con profesionales, elaborar materiales a través de utilizar videos, memes, posts, post, ¿no? La difusión por las redes sociales y las redes sociales que ellos y ellas utilizan, ¿no? Como el Instagram, el TikTok, y por último surgió la organización de distintos conversatorios en relación a todas estas temáticas que planteaba antes. En todo esto, bueno, también, ¿no? En todo este acompañamiento es decir, bueno, los jóvenes ponen, ¿no?, ahí en estos espacios se encuentran, proponen, son los protagonistas, y decir, bueno, ¿y qué hacemos quienes coordinamos, no?, o quienes acompañamos estos procesos. Que, bueno, en este caso es Mónica y soy yo que estamos acompañando estos procesos, como, digamos, ellos toman protagonismo, pero nosotros también podamos aportar algo a este espacio, ¿no? Y uno es poder pensar en generar las condiciones de posibilidad de participación juvenil. Y acá, algo que venimos conversando esto, de decir, ¿no?, de pensar una perspectiva situada. Un poco lo que nombraba Ileana, como lo que nombró Mónica luego, ¿no? Es decir, bueno, la participación juvenil tiene que ser situada. Es decir, bueno, ¿con quiénes son estos jóvenes? ¿Qué características tienen? ¿Qué posibilidades, no? Porque a partir de eso vamos a generar condiciones de posibilidad. Si no tomamos en cuenta todas estas cuestiones, es más complejo poder hacerlo, ¿no? Por otro lado, también generar y fortalecer el andamiaje, que son los vínculos, ¿no? La participación de los jóvenes, de los adolescentes, de todos, la participación siempre es con otros u otras. La participación nunca es en soledad. Entonces, los vínculos es lo que sostiene la posibilidad. Por otro lado, también propiciar la enunciación de sus palabras, de sus voces, a partir, ¿no? De estos espacios de intercambio, que un poco Mónica también lo mencionaba, como se realiza en la consulta. Pero en este caso, pensándolo más en cuestiones grupales, ¿no? Y por último, bueno, acompañar el desarrollo de acciones, ¿no? Que esta posibilidad de generar acciones también va propiciando procesos de autonomía, ¿no? Bueno, un poco es sintético, sobre todo, para poder darle la palabra a ellos y a ellas, ¿no? Que ahora nos van a comentar, pero queríamos compartir con ustedes cómo había sido este proceso y cómo sigue siendo este proceso de trabajo con la red Joven Codají. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Verónica. Entonces, creo que es el, ahora el espacio para los adolescentes y la doctora Mónica le va a dar la entrada a Brenda, que va a participar en esta última parte, en la recta final de este conversatorio. Realmente la participación de los chicos de la red ha sido muy difícil, son más de 80, así que seguramente vamos a seguir otros conversatorios, en esta vez están representados chicos de Colombia, de Chile, de Argentina y de Brasil. Tenemos una brasilera que habla como muy parecida, digamos, perfectamente español, parece chileno, pero no, es brasilera, así que también van a mostrarnos el trabajo que están realizando y qué pasó con esto en esta pandemia. Así que la escuchamos primero a Brenda. Brenda, ¿te presentes? Brenda, también está en la pantalla. A ver si te vemos. Sí. Ahí está, perfecto. Ahí tenemos. Bueno, buenos días, buenas tardes, un placer estar compartiendo este espacio con ustedes, agradezco por esta oportunidad. Me presento, me llamo Brenda Eschenone, soy de Chubut, de Argentina, estoy estudiando en la Universidad de Chubut, la carrera de Tenicatú Universitaria en Gestión y Formación de la Salud y tengo 24 años. Para comenzar, quería compartir un poco mi experiencia en esta cuarentena y quería tocar el tema sobre las redes sociales. El tema de las redes sociales estuve mucho en contacto, más que antes, y saber que la información que se maneja en las redes sociales es mucha, decirlo, es incalculable. Entonces, debemos de tener cuenta lo que vemos, lo que leemos y lo que escuchamos, no siempre es lo que dice Esther. O sea, me sorprendió mucho cómo se comparten tantas imágenes que me impactó. El hecho de que no se sepa de qué fuentes produjo y generaron mucho pánico, generó angustia, generaron muchísimas dudas. Entonces, me pareció importante poder tocar este tema. Empezar a decir que esto de las redes sociales es algo que está en nuestras vidas, que aprendimos a convivir con ellas y a lo cual debemos de saber acudir a cierta información, a cierta fuente, ¿no? Más que nada porque por estas indicaciones pasaron muchas imágenes con información, textos informativos, he visto muchos vivos hablando de muchísimas cosas que engloban el tema de la salud, que engloban lo que es la salud mental, lo que es la sexualidad, lo que son las relaciones, cómo manejar el estrés, cómo cuidarnos, la nutrición, temas de dermatología, temas de COVID, de lo que está sucediendo en esta pandemia, de lo que tenemos o no tenemos que hacer. Entonces, me pareció importante decir no compartamos cosas que no sabemos de qué fuentes provienen porque al general estamos afectando siempre a un tercero. El hecho de tener una herramienta tan linda como es la conectividad, cómo es el interno, que nos une a el otro, que lo sepamos dejar, que sepamos que tenemos que hacer el bien, que tenemos que saber cuidarnos, que tenemos que saber protegernos. Por ejemplo, para especificarme un poquito más, tener en cuenta lo que en sexualidad, ¿no? Cuando hablamos de sexualidad, he visto cantidad de publicidades, de comentarios de jóvenes, adolescentes, donde nos dicen cómo cuidarnos, obviamente, en el contexto de cuando termine esta pandemia, que brindan un montón de información y algo que me sorprendió es que mucha gente habla, por ejemplo, más que nada a los jóvenes, no le dan mucha importancia a lo que son las enfermedades de transmisión sexual, a lo que no le hacen como imponencial al embarazo adolescente, a cómo cuidarnos, pero sin embargo sí aconseja. O sea, por ejemplo, a mí me hizo muy bien este método anticonceptivo, te lo recomiendo, y en realidad, no, el método anticonceptivo está para cada edad, para cada cuerpo, para lo mismo, entonces esto, siempre acudir a los vínculos, al vínculo más cercano, a nuestro amigo, a nuestro par, a acudir a nuestra familia, a acudir a nuestro médico de cabecera, como se dice, a un profesional que nos pueda hablar, ellos siempre están dispuestos, no hay que tenerle miedo, hay que aprender a hablar, a escucharnos, a sentir que necesitan, porque generar esto que me pasó en esta ventana, de estar tan cerca de las redes sociales, y ver tantas publicaciones, ver tantas informaciones, que por ahí vos decís, ¿de dónde salió? ¿de dónde lo habrán tratado? ¿cómo saben eso? Me parece que generó mucho pánico, genera mucho pánico, genera mucho estrés, nos genera mucha ansiedad, y creo que siempre necesitamos como ese apoyo, ¿no? De decir, ayudarnos, unirnos a cómo saber, a qué fuente dirigimos, para no afectarnos y no afectar a otros, sobre todo, esto, ¿no? Eso por parte de lo que me pasó en la experiencia esta de la cuarentena, que la viví en una opción muy fuerte, quería comentarla, me parece algo súper interesante, y bueno, más que eso, me agradecer, súper agradecida, y les paso ahora con mi compañero Luis, y seguir un poco el tema también de las redes sociales. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Luis, soy de Colombia, actualmente he estudiado la carrera de psicología en la Universidad de La Guajira, y tengo 19 años, y bueno, básicamente, nosotros como adolescentes y jóvenes, no nos esperábamos, no nos esperábamos mucho como el tema de la cuarentena, aquí en Colombia cuando se dio, fue como algo inesperado, cuando las clases fueron canceladas, y se tomó la decisión de empezar clases en línea, un tema que, en un principio, no generó mayor auge, sin embargo, sin embargo, en el transcurso de las semanas, de los días, nos dimos cuenta que realmente la presencialidad en las clases es importante, el contacto con tus compañeros, con tus profesores, siempre va a ser importante porque te va a generar conocimiento, te va a generar empatía, te va a generar muchas cosas agradables que quizás en la pantalla no se logre, sin embargo, las herramientas tecnológicas fueron de bastante ayuda, no se puede negar, pero la presencialidad siempre va a ser mucha falta, algo que también vimos durante este tiempo de cuarentena, fue que muchos al principio lo vimos como súper agradable, chévere, vamos a estar en casa, y todo eso, pero a medida que pasaban las semanas y los días, nos fuimos dando cuenta que teníamos mucho tiempo libre y quizás ese tiempo libre se podía describir como un poco de aburrimiento, y el aburrimiento en sí no es malo, el aburrimiento a nosotros nos ayuda a poder mirar qué cosas nuevas podemos hacer, y pienso que los jóvenes y adolescentes y también las personas adultas en esta cuarentena experimentaron cosas nuevas, hicieron cosas nuevas que tal vez antes no hacían por falta de tiempo, porque un sinfín de causas que ahora que teníamos el tiempo libre podíamos aprovechar y poder realizarlas, como por ejemplo las personas que experimentaron en la cocina, las personas que decidieron hacer ejercicio en esta cuarentena, aprovechando todas las redes sociales que habían entrenamientos gratis y todo eso, aprovecharon pasar tiempo en familia que tal vez antes de la cuarentena por diferentes circunstancias no se podía hacer, en fin, distintas cosas que nos permiten experimentar cosas nuevas, retomar cosas que tal vez hacíamos antes, pero que por falta de tiempo no podíamos hacer, muchas personas les gusta leer, pero tal vez su trabajo o tal vez otras responsabilidades no lo permitían, en esta cuarentena pudieron retomar su hábito de lectura, su hábito de escribir, muchas personas pudieron desarrollar o tal vez descubrir un talento nuevo, como pintar, cantar, bailar y todo este tipo de cosas que nos permiten a nosotros desarrollarnos, aprovechar el tiempo y sobre todo que nos hace sentir bien porque lo principal de todo esto es podemos podernos sentir bien sin importar qué actividad realicemos, quizás a mí me hacía feliz cocinar pero a otra persona le hacía feliz hacer ejercicio y no importa qué actividad hagas, no importa, lo que realmente importa es que tú puedas sentirte bien y que puedas estar tranquilo contigo mismo y que puedas aprovechar el tiempo al máximo en lo que tú y en lo que a ti te parezca lo más conveniente. Muchos aquí en Colombia recientemente terminaron sus clases en línea o están terminando y realmente las clases en línea pues en su momento fueron un gran aporte para de pronto tener un poco la mente ocupada y distraernos un poco sin embargo hay que tener en cuenta que muchas personas no tenían la posibilidad de la conectividad o todo esto y muchas universidades lo entendieron y me pareció gratificante que muchas universidades hayan entendido y también los colegios que no todas las personas tenían el acceso al internet o a un computador o a un teléfono inteligente en el cual nos pudiéramos conectar y poder seguir con nuestro proceso de estudio para no atrasarnos entonces ahí nos damos cuenta de que tal vez debemos apoyarnos entre todos y si podemos tal vez colaborar en una persona que no tenga esa facilidad también es importante en este tiempo la solidaridad es un valor que realmente vamos a poner a prueba el compartir el poder ayudar al otro y el poder sentir la gratificación de poder ayudar al otro los dejo con mi compañera Vicky que también nos va a contar un poco de la experiencia personal que ella tuvo hola buenos días tardes depende de la hora donde nos estoy mirando bueno como dijo Luis es un poco contarles la experiencia mi nombre es Victoria yo tengo 25 años y soy quinesióloga fisioterapeuta para otros lados a mí la pandemia me afectó harto en en mil porque no sé si saben pero quinesiólogos hay muchísimos acá en Chile y es muy difícil tener trabajo y la pandemia hizo que yo quedara sin trabajo entonces fue un bajón no menor de ánimo además de que justo había tomado vacaciones y llegué a Chile en el momento en que se habían cerrado las fronteras tenía un grupo de amigas increíble con el que nos estábamos juntando regularmente y no las podía ver todavía tengo aquí los regalitos que les traje del viaje que hice y me empezó a pesar el corazón empezó a pesar en el sentido de que ya no era tan entretenido levantarme a ducharme no era entretenido salir de la cama había pocos mejores panoramas que quedarme mirando una serie donde no tuviera que pensar era súper complicado tener que empezar a convivir con mi familia porque ya no vivía o sea vivíamos en la misma casa pero hacíamos cosas distintas durante el día no las veía tanto antes de la pandemia yo creo que a muchos nos pasó lo mismo de que empezar a reconocer a estas personas las que dicen ser mis familia o sea había cosas de ellas que quizás yo ya no sabía o que yo ya no compartía si bien siempre mantenimos los almuerzos todos juntos es distinto ahora tener que estar entre comillas obligados uno empieza de al lado mi pues es súper difícil levantarme de eso que está ahí que es la cama muchos días muchos días y empezar a asumir de que estaba ansiosa por salir de aquí pero que a la vez no me daban las energías como para hacer y dentro de eso una de mis amigas maravillosas me propuso hacer ejercicio con ella habíamos empezado a ir al gimnasio antes de que empezara la cuarentena y obviamente con la cuarentena nos quedamos sin gimnasio y como les contaba yo soy financiera por lo tanto las rutinas las hacía yo yo las creaba para las dos y este un viki ayúdame a hacer ejercicio fue un tirón de oreja de fondo oye levántate de la cama ponte ropa deportiva y vamos a hacer ejercicio y no solamente hacer ejercicio sino que tenía que crear una rutina que ya no era solo para mí era para mí y una amiga más porque por mí no estaba haciendo mucho entonces empezar a crear esta rutina de que fueran cosas que yo pudiera hacer y que ella también pudiera hacer y así se sumaron más amigas y más amigas y ahora también tengo mi grupito con el que hacemos ejercicio todos los días puedo dejarles abajo para que sea una de nosotras y tenemos una rutina distinta todos los días con la cual hacemos ejercicio por lo menos los primeros días para mí era ponerme ropa sacarme pijama hacerme un moño lavarme la cara y ir a mover el cuerpo allá al día después de eso de hecho un día terminando una rutina de ejercicio me habló otra amiga que se llama Rosario y me dijo Vicky existe una cosa que se llama la Red Codajic que fue donde yo participé en un par de congresos años anteriores y creo que podrías meter ya en ese momento de mi cuarentena ya estaba no estoy haciendo nada necesito algo para hacer con mi vida ya había mandado currículums en todo Chile y no funcionaba por lo tanto ok hay que ocupar la cabeza en algo distinto y entré aquí a la Red Codajic sin tener idea qué era lo que significaba pero como una excelente excusa para maquillarme peinarme y encender una cámara web para que el resto de las personas me viera cosa que tampoco estaba haciendo y empezamos a crear un grupito entretenido y ya tenemos diferencias de idioma recién estábamos hablando y aquí los voy a poner en evidencia y dije todos tienen la guata apretada y no todos sabíamos lo que era la guata apretada es la barriga la panza ese nervio rico antes de empezar a hablar y sí los puse en evidencia pero nos dimos cuenta que estábamos pasando las mismas cosas que quizás todos teníamos un poquito de eso no querer levantarse de la cama o de ese miedo al exceso o a la falta de información que hablaba el mar o el querer hacer algo nuevo lo que nos decía Luis y y darnos cuenta de que chuta vivimos a kilómetros de distancia pero estamos en la misma sintonía porque somos todos adolescentes y estamos en la misma parada dentro de eso también Mónica la doctora en algún momento nos planteó un grupo de masculinidades y juventudes en el cual también estoy participando para hacer una campaña antimachista que también me obliga ya no una vez a la semana sino que a maquillarme dos veces a la semana porque hay que estar en dos reuniones dos días distintos y son cositas súper chicas que en realidad a uno le dan mucho ánimo para poder salir de la cama porque no es fácil tener que aprender a conocerte ya es difícil para una persona independiente de su edad saber cómo es y ahora más encima tengo que conocerme reaccionando a una pandemia entonces no ha sido fácil pero realmente ha sido muy rico he aprendido mucho de mí y también mucho de las personas con las que estoy trabajando trabajando entre comillas en forma con las que estoy tratando como lo son Gaby Luis Brenda y otro montón del grupo más todos los otros compañeros que tengo en la otra red las mismas la doctora Abril y Vero que nos acompañan todos los días sábados y ha sido un tremendo punto de energía para poder sobrellevar esto y sacar el COVID de aquí porque nos comporte por todos lados con eso y qué rico poder pensar un par de horas en la semana en algo distinto entonces quizás los invito a eso a buscar algo que los motive y que los haga salir de la cama que no siempre es fácil que si quieren hacer ejercicio me pueden escribir que si quieren unirse a la red están las opciones que pueden seguirnos en redes sociales también estamos tratando de organizar cositas para que todos puedan compartir con nosotros se las vamos a dejar igual más adelante en los chat y eso en realidad si no me voy a entender mucho y tengo que dejarle tiempo a Gaby dale Gaby esto todo hola me llamo María Gabriela soy de Brasil de Río tengo 19 años soy estudiante de geografía y bueno la única no hispanohablante del grupo quería hablar mucho sobre autoconocimiento algo que mi compañera Vicky también habló y ese momento de pandemia ha sido un momento de conectarme conmigo misma conocerme y aceptar cosas que antes me volvían loca que me dejaban muy estresada y ahora con todo ese tiempo que tengo para mí porque no estoy teniendo clase en línea no estoy trabajando entonces tengo todo ese tiempo para cuidarme para conocerme y en eso estoy trabajando y todo eso que estamos haciendo en Codají todas las semanas con las reuniones conociendo uno al otro y conociendo a nosotros mismos también ayuda y me ayudó desde el principio no solo por tener algo que hacer que ya era increíble que me mantenía ocupada y sino que creo que como dijo Verónica antes criamos lazos todas las semanas y tener ese apoyo tener a gente que entiende lo que está pasando aunque esté tan lejos esté en otro país que tenga otra cultura fue fundamental por lo menos para mí para poder conocerme también y y aceptar cosas en mí misma y en los demás trabajamos mucho sobre la cuestión de la salud de los jóvenes con encuestas con plantillas en Instagram y así podemos conocer a los otros y identificarnos también con preguntas como qué es lo que más te afecta durante la cuarentena qué planes tenía antes qué estás haciendo para no sentir tan estresado tan ansioso y analizamos todo eso juntos y y ahí creamos este este vínculo no entiendo que lo que pasa a uno pasa al otro y y que está bien y que tenemos esta esa red de apoyo que así veo Kodají también y a mis compañeros son una red de apoyo y aprovechamos también un cierto privilegio que tenemos de tener acceso a internet de poder estar ahí conectados y todo para poder ayudar a otros jóvenes dar voz a otros jóvenes que no pueden estar acá y acá estamos representando a nuestros otros compañeros y y nada creo que eso eso es lo que estamos haciendo así me ayudó Kodají y mis compañeros y la Mónica y la Verote desde el inicio y nada creo que ese es un trabajo complejo hay que desconstruirse mucho pero eso es increíble y y a medida que vas a conocer a los demás y trabajando en los temas como estamos haciendo vas conociendo a sí mismo y abriendo un poco la mente y nada eso es muy estoy muy afortunada de hacer parte de eso y de conocer a todos y poder hacer un cambio para otros jóvenes aunque chicos aunque sean pocos pero es importante igual poner en la semilla y puedes plantar algo lindo que es lo que estamos haciendo con Kodají eso gracias creo que dejamos ahora tiempo para responder algunas preguntas las pueden dejar tanto por el chat aquí como por el Facebook Live y para eso vamos a invitar también a que se nos sumen más camaritas y le dejo el pase a Brenda perfecto no sé si arrancamos ahora con el momento de las preguntas vamos a empezar por una que es dirigida a la doctora Mónica dice hola días ¿cuánto tiempo máximo para utilizar pantallas en adolescentes al día no sé si me escuchan ¿me escuchan? sí doctora Mónica la pregunta yo se las doy a ustedes ¿cuánto tiempo ustedes están utilizando el tiempo de pantallas y para qué? yo después respondo yo por mi parte tengo clases virtuales así que el uso de pantallas es bastante pero sin embargo siempre me dijo de la noche eso ya de las 11 de la noche ya paro apago todo menos lo que me mando conectada pero la mayoría del día estoy conectada por las clases virtuales ¿quién más quiere aportar de ustedes? ya tapo las clases virtuales hace rato y también estoy conectada prácticamente todo el día trato de salir en algún momento de lo que es el celular en realidad que es lo que más me tiene y en eso agradezco mi horita y media de ejercicio con una amiga pero en general estoy casi todo el día conectada ya sea con mis amigos de afuera como aquí mismo dentro de la casa viendo una película con mi mamá o algo así María Gabriela yo igual todo el día conectada pero intentando estar conectada de manera más saldada siendo productiva de una forma como porque hay muchas cosas benéficas también en las redes y es la plataforma que tenemos así que bueno pero mucho tiempo mucho tiempo y todos los días por horas Luis Fernando a pesar de las dificultades de tu zona también ¿cómo vas? pues bueno yo utilizo el teléfono para el tema de las redes sociales ayudo también con el tema de las redes sociales de la red entonces dedico un poco de tiempo al teléfono para el óxido para cosas productivas pero ya nueve de la noche diez por mi tarde adiós teléfono hasta ya la mañana siguiente cinco o ocho nueve de la mañana vuelvo a tomar mi teléfono le contamos que los chicos tienen un facebook tienen un instagram tienen un twitter y por lo tanto están conectados también para difundir las cosas que nosotros hacemos con la red pero la realidad es como uno como pediatra en otras épocas ya tenemos que decir prepandemia le decíamos que el tiempo máximo que tenían que estar era dos horas imagínense nosotros dos horas solamente en estando conectados no les podemos quitar la posibilidad del tiempo para estar con los amigos el tiempo para compartir una película si pueden el tema es que siempre lo que le decimos es que por lo menos una hora antes de irse a dormir deberían apagar el celular o todas las pantallas nuestro cerebro sigue siendo de nerd realmente es un cerebro prehistórico donde la luz de la pantalla hace que el estímulo que tiene no podamos dormir mejor digamos y tengamos problemas más se acentúan más los problemas para dormir entonces realmente el tema de la conectividad y el tema de las pantallas nos ha permitido estar juntos nos está nos está permitiendo construir otros espacios nos está permitiendo también expresar sentimientos y demás el tema es cómo llevamos esto después a que por lo menos yo siempre les digo el tema de la pausa activa es decir cada hora por lo menos levantarse a hacer algo y no ir solamente a la heladera sino que y salir a caminar un ratito que pueden salir a caminar están mucho tiempo en encierro y es importante esto pero además lo habíamos dicho en el grupo cuando ustedes vieron aquí el diálogo es si todos en la familia y esto va para los adultos en el momento del almuerzo de la cena dejamos el móvil dejamos el celular el smartphone lo dejamos ¿sí? todas las clases de todas las clases sociales nosotros sabemos que llega el celular por suerte pero si en el momento de poder compartir la comida dejamos nos miramos nos miramos a los ojos podemos decir lo que sentimos cómo nos está yendo en el día cómo nos fue a pesar de estar en la misma casa por eso lo que decía Victoria es como el tema de Vicky de estar a veces nos encontramos con extraños ¿sí? que era nuestra familia y que tenemos que revincularnos con ellos porque muchos de ustedes o no vivían nosotros en el lugar donde yo vivo hay chicos que estaban estudiando y se tuvieron que volver a quedarse con las familias cuando ya estaban acostumbrados a vivir solos y a tolerar de buena manera a los hermanitos y a hacer otras actividades por ahí también me preguntaba uno de los en toda una de las preguntas si es conveniente mantener o imponerle rutinas de alimentación y actividad física y responsabilidad a los adolescentes a ver una cosa es un adolescente temprano de 9 a 12 años uno en medio que es el que está atravesando la secundaria y otro es el adolescente tardío digamos en el que ya realmente ya tenía su propia vida y sus propias rutinas parece que las pautas y las leyes de la casa y esto lo hablo con los papás siempre es que es importante decir bueno la ley que circula en esta casa es esta vamos a tratar de compatibilizar mis necesidades con las tuyas y hablar y preguntarle a los chicos cuáles son sus necesidades también me parece que eso es importante de decir por qué sí y por qué no y explicarles no en el momento que estamos confrontando con ellos sino en el momento donde todos estamos más tranquilos decir bueno vamos a organizar la rutina de la casa yo sé que al principio era toda una vorágine y parecía que todos estaban de vacaciones pero ahora cada vez se les hace más pesado a los padres más pesado a los chicos seguir en cuarentena o respetando determinadas situaciones entonces sabemos que hay adolescentes que se escapan sabemos adolescentes que no cumplen las rutinas y lo sabemos entonces me parece que no se puede construir de un día al otro el vínculo uno debe hacer un esfuerzo muy grande para reconstruir y ahí hablaron también de deconstrucción de vínculos es un vínculo distinto frente a este hijo que lo veíamos pero no lo veíamos tanto o es un distinto el vínculo de estar uno más tiempo en la casa cuando los chicos tenían su actividad escolar su actividad deportiva con una agenda llena que a veces nos cruzábamos entonces y también no es lo mismo vivir en en zonas más aisladas dentro de un departamento todos juntos ¿sí? entonces me parece que el tema de las rutinas ayuda ordena pero también me parece que como digo yo siempre hay hay tantas adolescencias como adolescentes hay y tantas familias que pueden acompañar o no lo importante es sostener los vínculos y lo importante es volviendo a las pantallas que también tengan esa necesidad generarle la necesidad no la obligación de conectarse con otros familiares que quizás necesiten del apoyo de la ayuda de la compañía los abuelos los tío abuelos ¿sí? porque también ellos a veces no acompañados de las tecnologías no saben cómo enfrentar tanta soledad así que me parece que ese rol también es importante así que bueno todo cambia no hay recetas para esto buenísimo de que en algún momento le hablamos nosotros en Codají de lo importante que es que somos personas también a pesar de que somos menores que nuestros papás también nos consideren personas en ese sentido y es difícil imponernos algo cuando realmente no lo queremos entonces podemos llegar a conversarlo y ceder uno y otro pero tratemos de quizás no imponernos algo a nosotros mismos ni yo como Victoria a mí ni mi mamá a mí menos en este tiempo donde estamos tan susceptibles a explotar por todo entonces si queremos mantener una buena relación de la casa tratemos de no pelear y evitemos esa imposición de rutinas o hábitos para evitar esas peleas porque tenemos que seguir aquí por lo menos un par de veces entonces no sé si a ustedes también chicos les pasa de que ok ya sí tenemos horario de almuerzo pero pucha hoy día quiero comer menos hoy día quiero comer más y son detalles de repente pero que pueden evitar una pelea tal cual no exigirnos tal cual no exigirnos estar tranquilos tampoco como dicen no imponernos y llevar todo de una manera que sea amena para todos que sea confortable que no sea conflicto también entender de que todos somos sujetos que todos somos individuos todos tenemos diferentes sentimientos pensamientos y hay que respetarnos si o sea yo siempre veo a la familia como un sistema cierto y si algo altera el sistema o algo se altera el sistema el sistema en general se va a ver afectado lo mismo pasa con la familia si no hablamos no nos comunicamos no expresamos lo que sentimos pues va a haber una alteración en toda la familia y no va a haber tranquilidad ni armonía ni comunicación ni respeto ni tolerancia ni nada de esto que permite sobrellevar a la familia o al sistema como a veces yo lo llamo perfecto seguimos con otra preguntita para la doctora Ileana el ministerio de salud en Colombia tiene programa específico para adolescentes en esta pandemia COVID-19 hola es una pregunta muy interesante el ministerio de salud de Colombia ha expedido algunas orientaciones técnicas para el y recomendaciones para el manejo y o para el apoyo a los adolescentes durante esta pandemia que pueden ser consultadas en las redes sociales del ministerio sin embargo esas orientaciones técnicas van dirigidas a todas las entidades territoriales aquí les llamamos secretarías de salud y son ellos a través del plan de salud pública de intervenciones colectivas los que toman esas orientaciones y las llevan a los diferentes territorios desde allí si se han creado programas para sostener durante la pandemia a los adolescentes también a niños también a niños y niñas a grupos que también son vulnerables y hay una línea de atención en Colombia desde Bogotá que es la línea 106 que apoya en todos estos procesos hay un grupo de psicólogos y expertos el ministerio de salud también ha dispuesto en su página la línea precisamente para poder contactarse con cualquier entidad territorial y poder soportar a los adolescentes o cualquier problema que tengan en relación a cualquier patología de salud mental o apoyo en relación también a sustancias psicoactivas trastornos de la conducta o alguna orientación que tengan que estén tristes deprimidos tengan ideación suicida o sea la página pueden consultarla la línea se llama la línea 106 y no solamente está en Bogotá está en toda Colombia otra son los programas que se hacen desde los diferentes espacios de vida algo bueno que hizo el ministerio es la oportunidad de que los chicos mayores de 14 años pudieran salir entonces eso también calma un poco porque como siempre lo hemos hablado eran los grandes invisibilizados no salgan estaban confinados y entonces desde allí se parten las diferentes orientaciones ahora la pregunta en especial si el ministerio del gobierno de Colombia tiene un programa en especial para los adolescentes y hecho para la pandemia no existe lo hacen a través de las diferencias así que es una gran pregunta para abrir esa gran oportunidad le doy paso a Mónica a ver si nos cuenta si en Argentina o que si ella sabe algún ministerio de salud ha dado o ha realizado este programa sí gracias el ministerio de salud de la nación tiene un referente que lo vamos a contactar y que la próxima el próximo webinar que vamos a realizar va a estar presente que es el doctor Juan Carlos Escobar él está a cargo de la dirección de adolescencias y juventudes del ministerio de salud de mi país y realmente es un programa que lleva muchos años y que ahora también ha especificado algunas normativas vinculadas con la pandemia es decir la posibilidad de que los chicos tengan y por supuesto todos los colegas eso es lo más importante es decir que existan normativas también de atención a nivel país si bien somos un país federal donde cada por supuesto provincia o cada región tiene su propio ministerio y con sus propias normativas digamos la posibilidad de que haya normativas nacionales facilita un poco el tema de las pautas para seguir hacer seguimiento de los adolescentes no solamente el programa del que no hemos nombrado pero sí sabemos el tema del suicidio de la depresión del consumo problemático de sustancias el tema de qué pasa con chicos con COVID y por supuesto la presencia de servicios que respondan a las necesidades de los y las adolescentes en todo el país digamos hay también líneas que están conectadas nosotros sabemos también el tema de las enfermedades de transmisión sexual y de aquellos chicos que estaban en tratamiento por patologías crónicas que den continuidad por favor a los tratamientos hay números y realmente nosotros vamos a dejar después limpiados los chicos también habían hecho lo que ellos llaman recursero que estaban de todos los países que están participando en la red como que hay un recurso para poder solicitar apoyo y ayuda de cualquier manera ya cuentan con los contactos de los chicos y nosotros vamos a hacer el contacto con quienes son los referentes país así que mil gracias digamos esto es lo que produce el tema de las redes y bueno a Juanca lo van a conocer el próximo sábado perfecto otra puntita para la doctora Mónica ¿qué hacer con los adolescentes que no quieren o están cansados de las clases virtuales? ¿qué tema las clases virtuales? realmente muchos por suerte alguien dijo que no quería pero muchos no lo quieren y hacen como si estuvieran conectados es decir que después los profesores se quejan y demás realmente no todos estaban preparados para la virtualidad y nosotros sabemos que muchos chicos tienen problemas de conectividad serio para bajar los programas para poder y eso lo discutimos justo en la red así que yo eso también se los voy a la pregunta se las voy a derivar a ustedes ¿no? porque esto lo charlamos mucho en la red ¿cómo hacer con las clases virtuales? así que ustedes que son los usuarios de las clases virtuales denos la respuesta ¿quién toma? Luis estamos que no que está respondiendo al quehacer cuando uno está cansado de las clases virtuales me parece que es fundamental hacerle ver al adolescente al joven en cuestión de que va a haber un mañana ¿no? va a haber un después de esto va a haber un progreso que es algo que uno por más que estemos en pandemia es el hecho de pensar ¿qué va a haber mañana? no dejar todo no de tirar las cosas a un costado sino también cuando tenemos la posibilidad de brinden estrés virtuales que es una gran ayuda para muchos el contexto que hay mucha gente que no tiene la posibilidad de poder hacerlo pero hay otras que sí poder cumplirlo poder decir bueno esto va a pasar esto tiene que pasar esto en algún momento me va a servir me va a ser útil todo tiene que ser cuestión de un aprendizaje también bueno yo creo que hablando desde mi experiencia pues ya dentro de algunas semanas retomo nuevamente clases regreso a la universidad nuevamente virtual y es bien cierto no estábamos todos preparados para esto sin embargo pienso que esto es un trabajo en conjunto tanto con nuestros profesores y nosotros como estudiantes si nosotros comentamos y hablamos con nuestros profesores de qué dificultades estamos presentando de qué de pronto pedagogías utilizar para ser más amena la clase y que nosotros como estudiantes nos sintamos motivados a asistir a ellas sería genial recuerdo que el semestre o el semestre pasado hablábamos mucho de eso con nuestros maestros de poder tomar tal vez pedagogías y recuerdo que hacíamos actividades a través de estas plataformas para poder nosotros utilizar nuestra participación desarrollar más nuestro potencial profesional en nuestra área que era la psicología traíamos invitados y todo esto y nosotros estábamos encantados nos gustaba a pesar de eso pues también habían compañeros que no no se sentían aún así cómodos y era entendible no todos iban a estarlo sin embargo tratamos de hablarlo de hacer algo en conjunto para que todos nos sintamos bien podamos aprender de una manera amena mientras pasa todo esto porque como dijo Brenda va a haber un mañana en el que todos vamos a regresar a la presencialidad y vamos a vivir esta experiencia como la veníamos viviendo que realmente la experiencia de la universidad es una experiencia bastante grata bueno ahí tomaron lo que a mí me gusta tomar es decir la esperanza y el futuro y está en eso formarnos de donde podamos tienen una oportunidad tienen docentes tienen la posibilidad tienen conectividad algunos no todos y la posibilidad de decir bueno tengo la posibilidad de seguir estudiando entonces el hecho de sentirse que a pesar de todo y demás son unos privilegiados en el sentido claro de que a pesar de la pandemia tenemos un proyecto ¿sí? un proyecto de vida y un proyecto de futuro ¿no? es decir en esto de que cuando siempre decíamos que el futuro no está es hoy y realmente esto no nos ha demostrado la pandemia ¿no? es el día a día y es el día a día de tratar de entusiasmarnos con lo que hemos elegido ¿no? de leer un poco de estar realmente de organizarnos y ahí también volver nuevamente al tema de las rutinas ¿no? de tratar de seguir a pesar de todo con esto ¿no? porque sí seguramente va a haber diferencia entre los chicos que pudieron completar parte de los estudios y aquellos chicos que realmente no pudieron tener la posibilidad de seguir conectándose porque muchos ya lo hemos visto en los chat y demás han perdido el semestre y fue muy duro sobre todo cuando tienen pagar cuotas o cuando dependen muchas veces de la responsabilidad y la contención de la familia ¿no? así que yo siempre les digo fuerza porque bueno esto va a pasar y realmente sí son unos cuantos meses ya pero es importante que sigan y que traten en lo posible de dar cumplimiento a lo que van recibiendo ¿no? es decir bueno permitirse por supuesto el día que están cansados no hacerlo pero tratar de retomar con el esfuerzo y el compromiso que como si estuvieran en forma presencial y ayudar a los otros ¿no? consultándole ¿cómo vas? ¿cómo estás? digamos charlando sigamos ¿alguna toporte más sobre esto? sí algo que de pronto me gustaría destacar que hicieron aquí es que algunas universidades del estado están entendiendo toda la situación que estamos pasando afortunadamente mi universidad pues nos brindó un semestre totalmente gratis y he visto en redes sociales que muchas universidades han tomado el mismo camino y me parece que es una decisión y una motivación más para el estudiante de poder seguir adelante de decir bueno me están brindando esta oportunidad no la voy a desaprovechar y como joven y adolescente que está en un proceso de formación profesional tengo que aprovechar esta oportunidad y bueno quería agregar eso sí yo me olvidé no quiero olvidarme hay un consejo consultivo de universidades en la confederación el consejo consultivo de universidades son 16 universidades que constituyen que hicieron un comunicado y que está vinculado y después lo van a ver seguramente vamos a invitar a todos para que participen de un webinar donde las universidades dicen y nos comentan y les van a mostrar cómo han adaptado su currícula y cómo están trasciendo un trabajo que es de tipo social como a veces dándole las computadoras a los muchachos el internet o a veces en muchos casos como alguna de las universidades como de tu país de cundinamarca llevarle alimentación a los chicos no es decir llevarle las viandas para que no queden digamos sin la posibilidad de digamos tener no solamente la internet sino el sustento diario así que me parece que hay muchas cosas que seguramente los adultos que formamos la parte de la confederación los delegados de las sociedades que constituyen Kodakí que son 23 países van a poder mostrar qué se está haciendo para favorecer el acceso al estudio de todos los chicos y chicas que estén interesados así que bueno eso va a ser otro webinar perfecto ahora vamos a unificar unas preguntas vamos a hacerlas generales y las podemos responder entre todos están preguntando mucho el tema de lo que es la ansiedad qué va a pasar después del tratamiento cómo puede afectar este confinamiento al hecho de los niños o no estar en contacto con sus padres con sus amigos cómo podemos ayudar a reducir esa ansiedad qué se puede hacer para hacerlo un poquito más llevadero eso vendría a ser una de las preguntas que se han hecho cuéntenos ustedes cómo han hecho y vamos a tratar de que Verónica Vila que es la psicóloga del equipo también se sumen iba a decir lo mismo Mónica que ellos nos cuenten y también de una u otra manera celebrar estos espacios en los que son aportes para poder aprender a intervenir nosotros como pediatras siempre escuchar la voz de los adolescentes nos abre horizontes y oportunidades para futuras intervenciones entonces pues abrimos y escuchamos y a Vero también perfecto ¿alguno de los la palabra primero? bueno yo cuento mi experiencia bueno cuando inició la cuarentena pues no había un panorama muy claro de qué era lo que iba a pasar con esta pandemia empezamos digamos que bien tranquilos poco a poco había fechas estipuladas para todo y bueno todo se fue corriendo sentir ansiedad durante este tiempo era normal pues no sabíamos qué iba a pasar estábamos confinados no podíamos ver a otras personas quizás las personas que tenían pareja no podían compartir como antes y todo este tipo de situaciones que de pronto generaban ansiedad sumado a eso lo que estudiábamos las clases en línea los trabajos y todo eso desde mi universidad hicimos un trabajo que fue bastante pues me pareció muy genial que fue nosotros mismos como adolescentes como jóvenes estudiantes de psicología grabarnos y enseñarles a otros como unas pequeñas técnicas para cuando nos sintamos así y pues una de las más utilizadas siempre fue la técnica de respiración y la respiración bien manejada siempre te va a ayudar a mantenerte tranquilo si tú pues le llamamos respiración consciente y si tú sabes cómo respirar cómo exhalar cómo inhalar y todo eso pues te vas a ir sintiendo un poco más tranquilo y pues una de las cosas que siempre decimos es trata de pronto en algunos espacios mantener tu mente en blanco o distraerte con algo que te guste pues yo personalmente siempre he aplicado la respiración para cuando me siento así y hago actividades que de pronto me distraigan en esta cuarentena como cuando hicimos la actividad con la red de que hicimos por primera vez en esta cuarentena que fue una actividad muy chévere donde se sumaron muchos adolescentes y jóvenes en el cual cada uno contaba su experiencia por primera vez en esta cuarentena y yo contaba que yo por primera vez me había dedicado a lo que era la parte de la repostería de hacer de pronto tortas que yo jamás en mi vida había hecho y pues que de cierta manera me tranquilizaba porque me enfocaba tanto en eso de mezclar y todo eso que el horno que no sé qué que todas estas cosas que me distraía me olvidaba de lo que me tenía ansioso y me relajaba un poco entonces yo diría que son esas cosas que de pronto nos ayudan a mantenernos enfocados y olvidarnos de aquello que nos está preocupando que nos está estresando que nos mantiene ansioso poder como canalizarlo en otra actividad para poder relajarme tranquilizarme y volver a estar bien tranquilo bueno ahí no sé si se me escucha sí perfecto bueno esto que nos aportan bueno Luis que nos está relatando la verdad que es muy importante ¿no? creo que una de las cosas que surgieron como de mayor importancia en la red fue justamente el trabajo sobre sobre qué pasaba con la ansiedad ¿no? y muchos manifestaron justamente ¿no? estar atravesando como una situación difícil a cómo cómo transitar la ansiedad y surgen como muchas cosas yo creo que en esto que es un poco lo que se ha ido hablando durante durante el conversatorio ¿no? creo que por un lado digamos no hay que pensar en recetas ¿no? si hay cosas hay pistas que nos ayudan ¿no? todas estas pistas que nos va dando Luis y como él ¿no? como dice como que él las fue adaptando a su particularidad ¿no? y eso eso es algo como muy importante digo en esto de ir pensando nuevamente ¿no? en situar las vivencias y los tránsitos de acuerdo a las características de las personas de los jóvenes de los adolescentes y poder ir viendo qué de estas estrategias nos van sirviendo a cada uno había algo que a mí me había sorprendido un poco cuando habíamos hablado al inicio en la red y era como por un lado como un miedo ¿no? a sentir ansiedad como algo ¿no? hasta hasta paradójico pero bueno me parece que también es poder esto decir puedo sentir ansiedad ¿no? acompañar en esto de de legitimar a la persona que está hablando acerca de qué es lo que está sintiendo ¿no? no tratar de minimizar la situación sino poder escucharla ¿no? y en eso de escucharla también poder ir encontrando cuáles de estas pistas que podemos ir dándoles a las personas a los jóvenes a los adolescentes pueden ir acompañando este tránsito porque si no también hay o cierta cuestión de minimizar o irnos al otro extremo y patologizar la ansiedad cuando sentir ansiedad en un contexto como en el que estamos es algo digamos desesperable ¿no? entonces bueno un poco también aportar desde ahí de lo que fuimos aprendiendo también en la red acerca de lo que cada uno iba contando de cómo se iba sintiendo y qué le iba funcionando ¿no? y cómo algunos podían tomar algunas cosas y otros tomaban otras cosas de estas posibilidades de estas estrategias buenísimo bueno hablando más que nada ahora de lo que es lo afectivo surgió una pregunta que dice cómo quisiera un adolescente que no quiere salir de su cuarto que sus padres se acerquen a él o ella y también para enlazarla un poco decir ¿no? cuáles fueron nuestras dificultades o limitaciones más grandes que hemos encontrado dentro de nuestro hogar en este tiempo de confinamiento entonces para empezar para para responder esta pregunta para mí son muchos factores porque depende de qué tipo de familia de qué hogar es es depende de qué se tienen ahí adentro es muy difícil responderla sin no saber cuál es el contexto que se encuentra o por qué está transitándolo de esa forma y la mejor manera es acercarte al adolescente o que el adolescente mismo encuentro un espacio donde el padre le genere como esa confianza esa tranquilidad de poder decirle papá me está pasando esto o me está en confianza como padre de preguntar siempre lo que estamos hablando de ahora de una manera tranquila de una manera que sea cariñosa siempre acompañando juzgando sacar de las críticas y por ahí nuestros pensamientos y saber escuchar al joven que a veces están porque creo que no solamente nosotros sino que hasta nuestros padres mismos también pasaron esa etapa de que no sabes lo que estás sintiendo no sabes por qué te sentís mal no sabes por qué estás mal imaginadora en un contexto de pandemia que nos van a todos encerrados que no podemos abrir a nuestros amigos que por ahí en medio de comunicación más fácil es a través de internet y por ahí eso es más para acompañar y la dificultad más grande por ahí que se presenta realmente eso el saber con las personas que por ahí estás viviendo saber encontrarte y no quererte escapar de vos mismo porque capaz que antes vos salías para distraerte para decir bueno yo me voy a comprar me distraigo yo me voy a correr y con eso me distraigo se me va todo y ahora decir estoy encerrado y lo tengo que hacer adentro de casa o qué hago te conocés incluso vos mismo y decís a veces qué mal que estaba tengo que cambiar esto como expresaba por ejemplo María Gabriela o Vicky o Luis esto de aceptarse esto de encontrar a ver qué me gusta hacer y lo más de paciencia hasta con uno mismo así que bueno hola para un compañero lo que dice en realidad es súper cierto es que ni yo tengo claro qué es lo que está pasando conmigo entonces es más difícil todavía poder hacérselo saber a un otro y yo como experiencia lo cuento cuando ya como que no doy mucho más voy a la pieza de mi mamá me acuesto con ella y le pongo su mano en mi cabeza y se la muevo para que me haga nanay nanay es cariño entonces es como mi forma de decirle sabes que no estoy yo pero es súper complicado decirlo porque tampoco sé cómo está ella porque estamos todos bajo un nivel de estrés muy muy alto que quizás no lo verbalizamos pero el cuerpo lo siente no estamos durmiendo bien estamos comiendo diferente la piel los que no tenían espinillas ahora están llenos de espinillas los que tenían espinillas ya no tienen espinillas te empieza a doler la cabeza la guata el pie la espalda por nada entonces es complejo ese lado de reconocer qué es lo que estoy viviendo y cómo hacerse la ver a un tercero yo concuerdo absolutamente contigo Bren que es como lo más más difícil para uno en este momento esa parte de la comunicación como efectiva de esta soy yo y esto me está pasando bueno perfecto pasamos ya a casi con las palabras así que las dejo con las doctoras con verónica por ahí les puedes explicar vicky acerca del link que les compartimos al tiro ya sí al tiro vamos súper entonces contarles que tanto en facebook como en whatsapp perdón no me pesquen tanto en facebook como en el chat que tienen aquí al ladito les va a aparecer un link que van a poner los organizadores de este maravilloso evento en el cual les solicitamos que por favor pongan una palabra ingresen el link y escriban una palabra con la que se queden después de habernos escuchado hablar por casi dos horas entonces van a hacer clic en ese link y van a aparecerles una página web donde van a poder escribir una palabra esto es algo que nosotros también hemos hecho en otros conversatorios con la red de masculinidades también lo hemos hecho y es solamente para ver de forma anónima no se va a ver su nombre con qué nos quedamos después de esto ya que para qué me sirvió qué es lo que me hizo sentir ya qué me hizo darme cuenta el haber escuchado a estas personitas hablar ya entonces les va a quedar por ahí y cuando eso pase me avisan para poder compartirles la pantalla y que se pueda ver lo que están escribiendo y agradecerles mucho por haber participado de este webinar no sé si me escuchan no importa que no haya video entonces pero de cualquier manera agradecerle a cada uno de ustedes yo estoy recibiendo y mirando todos los mensajes no solamente de la sociedad colombiana de pediatría de los colegas realmente la posibilidad de compartir con ustedes como siempre yo siempre digo que es un privilegio un privilegio haber estado con el resto del comité de adolescencia de la sociedad colombiana de pediatría el mensaje que Marcela fama la presidenta les envía y realmente el cariño de todos hay mucho para seguir construyendo realmente déjenos por favor sus palabras y sus emociones ahí vamos viendo lo que ustedes van escribiendo y que realmente para nosotros es importante que es la devolución que necesitamos para seguir trabajando todas las veces que nos reunimos o cerramos con un cuento o cerramos con algunas frases y realmente la posibilidad de compartirlos con ustedes a través de sus palabras la próxima vez seguramente habrá otros chicos digamos porque ellos son los que representan el resto del grupo y vamos viendo ahí las palabras que ustedes nos van regalando en este webinar nuevamente gracias a cada uno de nosotros y Liana que ahora está ahí pero no la podemos ver a Doris a todos gracias un abrazo hablen ahí ahí estamos claro no podemos tener pantallas para todos pero realmente la posibilidad el encuentro y realmente como que realmente el futuro ahí está en nuestras manos en seguir en seguir trabajando para, con y por ellos realmente siempre digo que no podemos ir a ellos sin ellos o a ellos sin ellas realmente es una posibilidad única los invito a los colegas que hacen pediatría en trabajar en interdisciplina en dar estos espacios a los jóvenes están ahí y realmente siempre son muy creativos nos dan la posibilidad así que ahí vamos leyendo armonía comprensión resiliencia agradecida hermandad esperanza ya lo había dicho bueno hay un montón de palabras gracias a todos por participar por ser parte de este desafío de encontrarnos con los jóvenes como ustedes ven tienen mucho para decirnos nosotros mucho para aprender de ellos junto a ellos así que vamos a seguir trabajando bueno seguimos paz apareció tranquilidad de nuevo disculpe doctora Mónica quisiera pedir que pueda hacer el recordatorio quedaron muchas preguntas por responder es cierto quedaron muchas preguntas por responder nosotros siempre con los chicos nos reunimos a las 6 de la tarde de hora argentina hacemos un zoom en el zoom de hoy lo vamos a grabar primero dando respuesta a las preguntas que ustedes hicieron y ese zoom se lo vamos a dar a la sociedad colombiana de pediatría para que nadie se quede sin haberse podido responder a las preguntas o recibir la respuesta así que nos vamos a reunir como siempre todos los sábados los que están en línea ya lo saben y que bueno tenemos la posibilidad de darles la devolución que necesitan a cada una de las respuestas y esperemos encontrar respuestas siempre vamos a tratar de buscar en forma conjunta recordarles también que el comité de adolescencia de la sociedad colombiana de pediatría está a disposición no solamente de ustedes chicos de la red de CODAGID sino también de otras disciplinas ya empezaremos a trabajar en eso desde las diferentes regionales de la sociedad colombiana de pediatría se identificarán expertos que quieran aportar y jóvenes también para crear un proceso y poder seguir escuchándoles un abrazo y muchas gracias por esta participación nos dejamos con Doris alguno de los chicos quiere decir algo más recordarles que tenemos redes sociales nos pueden seguir por ahí no solamente a nosotros como personas sino también a la red tenemos instagram hay un grupo en facebook hay una página en facebook también hay twitter en los que pueden conectarse para ver qué es lo que estamos planificando les cuento que es un seminario web o sea un conversatorio web acerca de sexualidad se viene se viene seguir yo por mi parte súper agradecida y muchísimos abrazos de la distancia me encantó poder estar esta oportunidad y nada muchísimos abrazos muchas muchas gracias y los esperamos no por mi parte no por mi parte extender un agradecimiento a todos por habernos permitido participar y sobre todo habernos sentido escuchados muchas gracias a todos y un abrazo bueno muchas gracias excelente webinar me encantó me encantó escucharlos a ustedes a victoria a maría a luis fernando a brenda y por supuesto a ti monica nuestra maestra maestra de maestras en adolescencia y a iliana muchas gracias a todos a todos los que nos acompañaron muchísimas gracias esto sigue nos dejaron muchas inquietudes para seguir trabajando por los adolescentes y creo que ese será nuestro tema monica de aquí en adelante que otras estrategias usar para apoyar ayudar y acompañar a todos estos chicos nos vemos en el siguiente webinar el otro miércoles mil y mil gracias a todos y todas nos vemos en el próximo Gracias.